¿Qué es la maestría? Entonces, permite tener el acceso, digamos, desde mi ciudad a esta universidad que aparte de ser prestigiosa, en ese sentido, es la única que a nivel nacional tiene esta maestría. Digamos que desde la parte metodológica, los encuentros sincrónicos han sido como muy interesantes porque los maestros tienen como esa cualidad de ser muy cálidos y humanos y estar pendientes también de ti. Digamos que a pesar de ser un programa de posgrado, todavía se siente como esa cercanía y ese acercamiento de los maestros frente a tu proceso. Esa es otra cosa, más que la evaluación y la valoración del resultado, siempre se está mirando como el proceso en el que estás para que desde ahí se pueda partir ese aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.